Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre, y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misterioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza. El Señor da a conocer su victoria, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, resuenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Gracias por ver el video.